La canción y la pregunta es ¿como a un mar y a la ciudad? Siéntame si no digas un segundo, no me imagino la vida sin ti, es todo algo que protege, con una siguiente siempre te culparé, como una fiel. Siéntame si no digas un segundo, no me imagino la vida sin ti, no me imagino la vida sin ti, es todo algo que protege, con una fiel. Siéntame si no digas un segundo, no me imagino la vida sin ti, es todo algo que protege, con una fiel. Siéntame si no digas un segundo, no me imagino la vida sin ti, es todo algo que protege, con una fiel. Siéntame si no digas un segundo, no me imagino la vida sin ti, es todo algo que protege, con una fiel. Siéntame si no digas un segundo, no me imagino la vida sin ti, es todo algo que protege, con una fiel. Siéntame si no digas un segundo, es todo algo que protege, con una fiel. ¡Gracias! 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 Para toda la raza por allá de Alas, Texas, compadrito Gente de Durango Paisanos de Chihuahua, mi primo, ande, so ¡Elele! ¡Oh, shit! ¡Tuele! ¡Oh, shit! ¡Aaah! ¡Llámele, mi guasa! ¿Quieren? Mira, carnal ¡Esta madre se va a revivir! Y vámonos a bailar Y ándele, compadre Báilele, mi primo, ande, so ¡Y para que te vaya! ¡Y para que te vaya! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡Cuidado! ¡Instrumental ¡Es un poquito más fácil! ¡No, no, no! ¡Estoy me deshazgo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estoy maybe! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué kind de éste, güey? ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Ya, ja, ya, ja! Raza de Aguascalientes, Jalisco Báilele bonito, compadre ¡Adelizón! ¡Vámonos, pata! ¿Qué? Cuando te dicen el apestado y no te invitan a la foto Ya no regreso aunque vengas a rogarme Ya se acabó el tonto que fui para ti Abrí los ojos, desperté y me di cuenta Que no eres para mí Ya no regreso por favor, ya no existas Yo ya no existo, haz de cuenta que morí Hazme el favor y bórrame de tu lista Porque a partir de hoy yo seguiré sin ti Y es que tú eres como un veneno Que me enreda y que mata de a poco todo lo que siento Y es que tú estás llena de mentiras Porque mientras yo te di mi amor Y todo el corazón Tú de mí te reías Que me enreda y que mata de a poco todo lo que siento Entonces viene un apestido ¿Qué? jen ¿Qué?